Mundo Dragon Ball te quiere desear una feliz navidad y un buen inicio de año Para esto estaremos sorteando un poderoso drone 4K Para participar tienes que estar suscrito al canal, tener activadas las notificaciones, dejarle tu like a este video y dejar tu comentario También puedes ganarte una PS4 versión Pro y un iPhone X El sorteo será el 31 de diciembre Entre más comentes más oportunidades tendrás de ganar Hola amigos ricolinos de Mundo Dragon Ball Luego de la revelación del título para el siguiente capítulo a estrenarse en enero del año 2018 Nos deja que existirá una batalla épica entre Gohan y el guerrero justiciero Topo Si recordamos Gohan es el guerrero que posee sangre Saiyajin y sangre terrícola Y deberá lidiar una de las batallas más difíciles de su vida Puesto que tendrá como gran rival a Topo, el candidato para ser el nuevo dios de la destrucción del universo 11 Esta pelea se perfila como una de las más épicas del torneo del poder Más aún por la diferencia de poder que existe entre estos dos guerreros Pues bien, veamos todos los detalles que nos tiene reservado este enfrentamiento Gohan, es uno de los guerreros que aún siguen de pie en la batalla campal, que se desarrolla en el mundo de la nada El torneo de poder está a pocos minutos de terminarse y por donde se lo mire es un verdadero mérito Que el Saiyajin híbrido haya llegado hasta estas instancias Del otro lado, está Topo, un ser sumamente poderoso del universo 11 Que es parte de la tropa del orgullo que lidera Yide De este combatiente, no podemos llamar un mérito haber llegado hasta este momento del torneo del poder Ya que este ser es dueño de unos poderes envidiables Ahora bien, la batalla que estos dos guerreros están próximas a desarrollar Y parece que se encuentra muy desigual, en cuanto a niveles de poder se refiere Tanto Gohan como Topo, han demostrado cuáles son sus máximas fuerzas Y aquí te mostraremos detalladamente con qué poder parte cada uno de estos guerreros Así que, presta mucha atención a esto Historial del poder del Saiyajin Gohan para Dragon Ball Super Se repite la historia y es que Gohan al saber que la tierra está llena de paz y tranquilidad Además de que ya formó una familia con Videl Dejó de lado una vez más los entrenamientos Volviéndose un guerrero de pocos poderes Pero bueno, para el torneo del poder Gohan pidió a su maestro Piccolo que lo entrene para volver a ser el guerrero poderoso que algún día fue La mayoría de seguidores quedaron contentos con el regreso del estado místico o estado definitivo de Gohan No obstante, aún está muy por debajo de los poderes de los nuevos personajes Que se han presentado en Dragon Ball Super Aunque Gohan puede despertar contra Topo ese poder oculto del que tanto le habló a su propio padre Kakaboto Que existe algo diferente a lo que conocemos como fase diosa full Por lo tanto este guerrero Topo es muy subliminal e incluso ha superado por lapsus a Kakaboto Historial del poder de Topo arranquemos con el torneo de exhibición En la batalla que tuvo con Goku nos dimos cuenta que Topo pudo estar a nivel del Super Saiyajin Blue No obstante, en esa ocasión el combate no tuvo una duración extensa Por lo que podríamos decir que no existen demasiados datos para una comparación correcta Entonces fuera que si Akira Toriyama le establezca todo el potencial a Gohan Probablemente Topo será dañado e incluso eliminado Aquí también surge otro factor y es que el universo 7 contiene más participantes y una alianza entre ellos puede ayudar mucho Se nos habla que androide número 17 ayuda al Saiyajin Gohan El androide número 17, quien fue salvado por su hermana todavía tiene mucho que dar en la arena de batalla No podemos descartar que el androide junto al Saiyajin Gohan enfrenten juntos la dura batalla que tienen contra Topo Hasta cierto punto esto suena lógico, dado que ya solo existen dos universos luchando por la supervivencia Ya nadie tendrá descanso en lo que resta de tiempo Por otra parte también Freezer está 11-3 porque eliminará a Dispo Entonces la estrategia de atacar constante y sin piedad al universo 11 Los hará sin duda los ganadores del torneo del poder Pero tú que piensas amigo Ricolino Es capaz Gohan de eliminar al Gran Topo Tu opinión recuerda que puedes dejarla en la casilla de comentarios Dejaré unos mega saludos para Juan Jesús Moreno Montes Goku Black Miguel Ángel Castillo Ozoria Saúl Castillo Rey Ross Jorge Humberto Orozco Jeffrey Álvarez Luis Suárez Maricela SH Iván Fabricio Ávila Cuatro Castro Martínez Dar Glocuendo Freddy Calvillo Moisés Tupendiset Rigue Toti Gámez Hasta luego Ricolinos Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.